Bienvenidos a chicas, chicas, chicos de youtube a un nuevo video de trofeo de pedidos Estamos con Easter Candy Brick Head to Head Y bueno, como vamos a hacer este Easter Candy Brick que ya hicimos en normal Ahora estamos en la versión Head to Head Así que bueno, ya sabéis, los trofeos son muy parecidos Vamos a jugarlo primero, vamos a quitarnos el trofeo de 1 contra 2 Para eso necesitamos dos mandos, vamos a coger primero el player 1 Konami mismo Y ahora el player 2 necesitamos un segundo mando Para eso, con un segundo mando, simplemente lo conectáis Usuario nuevo, jugáis como invitado para no tener que iniciar sesión ni nada Y os vais ahí al segundo PJ y ya está Ahora cuando empiece, tendremos el trofeo Cuando le derrotemos y ya está Tenemos que derrotarlo, claro Voy a tirar esto para que vaya perdiendo Vamos a tirar esto para que vaya perdiendo Winner, ahí está Fluffy defeated Bueno, aparte por derrotar a Fluffy Miniboss Multiplayer jugado, ¿no? Que sería este, juega un nivel 1 para 2 Pues ya estaría Ya podemos ir, no, arrestar no, al menú Ya podemos volver al menú Si me dejan A ver Vamos al menú Joder, con el restart Ay Venga Yo puedo, ¿eh? Ahí Vamos a quitar Todo esto Echar para atrás Así que echar para atrás Vale Y ahora ya Me voy a salir de De la sesión De la sesión Esta Cerrar Aplicación No Invitado Alimentación Salir de PS4 Vale Quitamos esto Y esto ya Estaría Vale, pues vamos a empezar A ver Cosas para hacer Pues yo que sé Podemos hacer un montón de cosas Tenemos que derrotar al final Vamos a jugar con Un player contra la CPU Vamos a coger a mí misma Y vamos a ir haciendo cosas Haciendo trofeos Jugando de normal Y viendo luego lo que nos falte Ya sabéis que la mayoría de los trofeos saltan pues De manera normal Salvo alguna cosita Específica Pero bueno Ya como nos conocemos Los candy Este va a estar muy bien Por reventar Ahí Fireball Fireball Para 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 pam Para para pam Para para pam Toma fireball Vale Disparamos Dos de estos Que era con Con R1 A ver Disparamos A ver Ahora listo No queda nada ¿No? Ya no queda nada ¿Por qué no hemos ganado todavía? Si no queda nada ¿What? ¿Y por qué ahora bajan? No tiene mucho sentido eso ¿no? Si no quedaba nada Y me ha ganado encima No he ganado yo Players 1 win Ah vale No sé Que raro ha sido esto Vale Players 1 win Tres estrellas Continuamos Yo que sé Bueno Ahí hay puntos 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 Y Y más puntos Y más trofeos Ya sabéis que lo primero Es un hervidero de trofeos Como estáis viendo No paran De saltar trofeos Pero no paran Ahora ya parece que han parado un poquito Vale Huida el paddle Para hacer el paddle más grande Esto ha cogido una velocidad que no veas Muy bien No veo nada Vale Más lento Por favor Gracias Gracias Ahí, ahí, ahí Vamos a buscar estos dos Que además son de fuego Ahí va A ver Esquivamos Estamos a puntico de ganar Pero todavía no Para tener la seguridad No sé si había uno Por golpear por debajo Creo que en este, ¿no? En este hay Vidente espacio Vale Si vuelan las cosas Vale, había un trofeo Es verdad Creo que por ir con el R2 puesto, ¿no? O por lo menos había uno Y el otro No sé si aquí estará Lo de tres golpeados seguidos Con el R2 Turbo playa Sí, sí que está Bueno, por lo menos Lo sacamos ya también Uf, me puede ganar, ¿eh? Me puede ganar porque ha pillado el El fuego El que me va a ganar Me he ganado Estamos los dos ahí Ahí Estamos a Dos contra dos, ¿eh? Oh, yeah Como le ganó en el último segundo Buenísimo Sigamos Madre mía Es que no paran de saltar trofeos No sé Venga, para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado Venga, ahora Para allá Ahí está Madre mía Con el imán Con el imáncito A ver si coge velocidad Porque si no Vale Esto es para ir más lento No tendría que haber cogido el pastel Me está poniendo complicada Esta fase Pero bueno A ver si me diera lo de disparar Estaría guay Ahora sí Por ahí lo tengo Ahí, ahí Venga, venga, venga Ahí Limpiamos, limpiamos, limpiamos Limpiamos Ahí Un momento láser Bueno, pues me ha faltado súper poquito Era con el círculo Para el láser Ah, no Esto sí que va a costar ahora terminar Terminar estos niveles Una Vale No le da No, así no le vamos a dar Y así tampoco Ahí me queda uno Dale ahí arriba Uno Dos Buena Venga Venga Tres Chalet Defit Y tres Y tres Wing Street Vale, si nos hacemos este ahora Y no nos dan trofeo Ya sí que miraré A ver qué me falta Lo hemos sacado un montón Seguramente me falte El de Hacer que no me hagan daño Los ataques de los jefes Y no nos danos se había acabado pero ahora ha vuelto controla dos bolas es un poco controla dos bolas madre mía que follón está bien vale ahora vamos a mirar porque no creo que no me han dado trofeos aquí tenemos ya un 71 que locura chaval a ver que me falta que me falta que me falta destrozar tres ítems con una bola lenta sin perder una vida o sea la bola lenta y destrozar tres ítems vale vale bola lenta tengo que hacer y vale siete estrellas que yo creo que las haremos vale bola lenta bola lenta y hacerme tres la bola lenta y hacer tres es un poco pero bueno vamos a intentar venga ahora puedo hacer esto y cuenta como creas no creo que no cuenta ah pues sí se ha contado se ha contado sí vamos a ver vale fuera este vale no quiero recogerlo lento pero ya vale ahora a ver si acabamos el nivel se está poniendo una cosa peligrosa a ver esto ahí y si no le voy a dar a ver se puede morir porque se está muriendo por la parte de abajo wow ya no me salen todos estos va a ser un problema ahora esto hasta que no coja velocidad o me dé un mutador nada no tiene mejor que yo no ha bajado muchos lo bueno que tenemos un trofeo que hemos sacado así que lo malo que me va a ganar está cogiendo velocidad pero uy 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 venga corre 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 cpu gana me cago por una eh bueno vamos a ver vamos a seguir mirando que tiene que tiene que haber más cositas por ahí para poder sacar a ver que más este está hecho hetra con escudo por la parte de abajo con el escudo shifter player con el escudo por la parte inferior si yo pensaba si yo pensaba que no entraba la pelota de la parte inferior con el escudo pero si si que entra buscaremos escudo y buscaremos poner la pelota por debajo tres veces joder anda que yo también bueno necesito escudo y pasar la bola por debajo tres veces me da un mutador más o vaya voy madre mía que en serio en serio guay encima sale una nueva fila tío encima sale una nueva fila madre mía ya no veo nada pero madre mía es que no se ha acabado no se ha acabado madre mía no se ha acabado pero no sigo sin tener el escudo sigo sin tener el escudo sin el escudo no puedo meter la bola por debajo y se va a haber el trofeo eso es que vaya lento no me interesa ahora vamos a usar el escudo 4 años para tener el escudo ahora por fin es muy difícil ponerlo por abajo dispárame vale me ha disparado o sea que invencible el player vale estaba en amarillo voy a aprovechar lo del invencible player con el este para el disparo así que bueno una cosa menos pero sí que es verdad que lo del escudo y pasar las bolas por debajo va a ser un poco complicado se va a intentar pero va a ser complicadete madre mía madre mía madre mía que follón que follón que follón eso que tenía la pala más larga vamos a intentar ahora alguno entrará por aquí ah bueno espérate creo que el shield no es por debajo es simplemente que haya 3 pelotas dándole al shield ¿no? creo que sí 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 creo que no era hacia abajo sino que haya 3 pelotas golpeando en el en el shield es decir el escudo y 3 3 pelotas a la vez vale bueno pues hemos sacado 2 o sea que se acerca la cosa bien a ver que más que más queda estos 2 también esto también completa nivel con 2 diferentes vale completa nivel con 2 diferentes un total de 5 estrellas con 3 diferentes 2 diferentes 3 diferentes y estrellas ah vale entonces ya lo que me queda es simplemente jugar con claro porque estos son 3 me queda jugar con 2 más las estrellas y ya está o sea ya estaría platino ya lo tenemos simplemente queda jugar 2 niveles con gente nueva conseguir las estrellas y ya está el resto lo tenemos todo bueno Madre mía, no se acaba el nivel Es que sale un nuevo Y no se acaba el nivel Vaya Vale, si me das 3 estrellas Ahí está, pues ya el menú Y otro personaje Y bueno, esto ya terminamos Yo creo que el platino es de unas 20 minutos Incluso se podría sacar en 20 minutitos Pero bueno Como es casuística, pues media horita quizá Entre media hora y 20 minutos Dependiendo de la suerte también Cuando tengamos ahora las 3 estrellas Con este tercer personaje Ya estaría el platino La mayoría de las cosas salen de manera natural Salvo lo de usar el heredor Lo de disparar Algunas cosas que se tienen que dar Como lo de Que haya una barrera con 3 pelotas a la vez Es una condición así un poco Concreta, pero O esto Lo de tener la invencibilidad También Es una condición un poco Pues especial Madre mía Madre mía, madre mía Que de cosas Que de cosas Mierda Ha quedado lento Madre mía Madre mía Madre mía No quería darle A lo lento Pero bueno Boom Se acabó Pues ya está Lo tenía en 25 minutos En nuestro caso Pero Que esto ya Depende, ¿no? Depende un poco Pues ya está Esther Candy Brick Head to Head La verdad que bastante sencillo Entretiene Te echas un rato Con los Candy Brick Y bueno 89,4 Bastante Bastante fácil De Bueno Los que tienen Cerca de 90% 80 y largo Cumple, ¿no? 89,4 Para nosotros Platino número 948 Y nada Nos vemos en un próximo video Directo Lo que se lo paséis Muy bien Continuamos con todo Tenemos por antes Que nos ponemos Hasta prontito Chao Adiós Seguro Trofeo Apertener Ya sabéis Dale Que hayan siempre Disfrutado Lo más importante Seguro Continuamos Con todo Lo que tenemos Que no es poco Chao Lo que se lo paséis Lo que se lo paséis Lo que se lo paséis